Ha habido un conjunto de estrategias para atender la inseguridad. Creemos que no han funcionado como esperemos que deberían de funcionar, pero tampoco nosotros somos los expertos para opinar en un sentido totalmente negativo. Lo que vemos es que no están los resultados esperados, y por lo tanto el personal que está en esas dependencias tendrá que hacer un replanteamiento, evaluación y replanteamiento, sobre todo en el sur del Estado, que estamos a meses de tener el tianguis turístico en Mazatlán, que es una preocupación de todos, del gobierno del Estado, del gobierno municipal, del Congreso, tener una zona, un país y un Estado tranquilos, que podamos dar la mejor cara, sobre todo en el sur, que es un turismo de placer. Hasta lo que nosotros tenemos, el gobierno del Estado está tratando de hacer esfuerzo por contener la violencia, y nosotros desde la Cámara tratar de confiar en ellos, pero también exigirles, si no hay los resultados, buscar nuevas estrategias, replantear estrategias que nos permitan avanzar. Gracias. 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 Gracias.